Vale, va Última, última Pero no me enredéis más Estoy ya hambriento Perdido Y tengo que hacerme la cena Última canción del stream Para siempre Tenéis contenido en mi canal Si lo queréis ver En mi canal de YouTube Estoy preparando otro canal secundario También con mis directos resubidos Porque de momento no los estoy resubiendo Pero me los descargo Porque Twitch te los va borrando Cuando ya llevan dos semanas Y no los quiero perder Así que pronto los tendré por ahí Hay gente que le gusta tener el stream de fondo Mientras haces otras cosas y tal Yo mismo lo hago a veces Con streamers que me gustan Y sobre todo con directos resubidos Porque los veo un poco cuando me apetece No cuando está el streamer conectado Y si quiero pasarme una parte La paso, ¿sabes? Te dejo porque sé exactamente qué se siente Y... pues eso Pronto pondré el canal en marcha Subiré todo lo que tengo que subir Y tenéis los stream subidos Pero bueno Tendréis vídeos de cada canción Que reacciona mi canal de YouTube A ver Yo lo primero que te puedo decir Es que... Pues... Molaría que el micro se escuchara Todo lo bien que se puede escuchar un micro La voz Vaya Ehm... Porque creo que es La instrumental está muy guapa, tío Me gusta mucho la onda Creo que está bien rapeada además, tío Pero... Lo voy a subir un poco, ¿verdad? La proversión Ten presente el corazón Por amor haré que represente Soy el que hace ese ritmo Con el que el cuello asiente Y el que te cuenta Lo que duele ver cerca la muerte Yo y mi tridente Ni caso al que disiente Discazo si descubro Esos trazos que te sentencien Perdido en el olvido Y rendido a ese sol naciente Perfilo a aquel estilo Crecido y sus afluentes La verdad es que no escucha mucho mejor Ahora que subió el volumen Te muestro 27 ¿Metiste 27 porque rimaba O porque tiene algún sentido? Porque 47 también puede ser 27 Buenas y verdad Y que no te he saludado No doy todo Me conoces 24-7 Dormo pensando lo que haré Cuando despierte El mañana y el pasado Haciendo trizas el presente Sigo caminando triste Pero sonriente Fue por perderte Hay cosas que no olvido Normal que estando herido Piense que no tengo suerte No estoy resentido Puedes ver que hay en mi mente Conocen los motivos Que me llevan a escribirte Tendido y las estrellas Miro brillan relucientes El tiempo que he invertido En mi sonido insuficiente Se ven estalumbrando Y solo quiero Y las estrellas Miro brillan relucientes Me llevan a escribirte Buena estructura Tendido y las estrellas Miro brillan relucientes El tiempo que hay en mi mente Insuficiente Selen está alumbrando Y solo quiero merecerle La noche sucediendo El miro ese Que hay por ahí El miro que es la... Al menos en mis temas Soy encriptólogo Y me gusta como suena Interpretando partituras Y poemas Torturas y dilemas Que sin duda Me consuelan para siempre El 27 El 27 es el número universal Lo pusiste por lo de las constelaciones ¿No? Supongo que fue por eso Que lo pusiste ¿No? Buenas Danichino ¿Qué pasa? Loquete Ya me quiero ir Me vais a pasar a otro tema Que sí O sea que el 27 Lo pusiste por las constelaciones De mi enorme traca Buu Vale, vale, vale Me quiero morir tío Me quiero morir Me quiero morir Que hace media hora Que digo que me voy tío Hostia, me cago en mi puta madre Yo porque os quiero, eh Que si no, tío Os dan Cualquier día Cualquier día he hecho apuesto Y os dan por detrás Relucientes Esta parte Muy top El miro El miro ese Tendido en el miro Muy got